En el Washington Examiner salió como en un rally de Harris en el 7 de agosto en Detroit, Michigan, personas se desmayaron. Y aquí lo podemos ver mejor en español. Los asistentes de la manifestación de Harris se desmayan por agotamiento o por calor. Agosto 7. Ok, Detroit, Michigan. Ahora, ese mismo día, agosto 7, ok, de este año, en Wisconsin, ok, so ellos están, esos dos lugares están como a siete horas manejando como a una hora y tanto de avión. En esa manifestación también hubo alguien que se desmayó. Y él está diciendo, you ok? Y él dice, somebody's out. Alguien está ahí fuera. Literalmente, pero traduce a como alguien se ha desmayado. Ahora, quiero que pongan atención a esto porque dice, ¿qué dice ahí? They're so weird. Dice, ellos son tan raros, ok? ¿Quién está diciendo eso? Les voy a enseñar el video. El video va a estar en inglés, pero quiero que oigan cuando ellos están, están diciendo, they're so weird, they're so weird. Ellos están diciendo, ellos son tan raros, ellos son tan raros. Vean. They're so weird. They're so weird. They're so weird. They're so weird. O sea, ¿quién dice eso? Si tú miras que alguien se desmaya, vas a empezar a decir, son tan raros, son tan raros. Y él solo, solo como que se río. Se mira que está preocupado. Estoy contenta que está preocupado por alguien que parece haberse desmayado. Pero, ¿qué cosa más rara que los seguidores de él que votan para él, para Harris y para él, cuando alguien se desmaya, deciden cantar, son tan raros, son tan raros? ¿En qué mente cabe? ¿Qué espíritu más raro? Ahora, aquí vemos otro segundo desmayo, agosto 20. Kamala Harris, bueno, mejor traduzcámalo, más fácil para mí. Kamala Harris detiene repentinamente una manifestación tras notar que alguien necesitaba ayuda. También en Wisconsin, pero otra parte de Wisconsin. Así que dos eventos de personas que se están desmayando en las manifestaciones de Harris-Waltz. Dos en un solo día en diferentes lugares. Después, eso fue agosto 7, ¿verdad? Después, en agosto 20, agosto 20, vuelve a pasar lo mismo también en Wisconsin, pero diferente local. Ahora, en octubre 25, otra vez vuelve a pasar en Houston. Algunos asistentes a la manifestación de Harris se desmayan por el calor en Houston y son llevados al hospital. Octubre 25. Ahora, yo no vivo en Houston, no estuve ahí, no les puedo decir por primera experiencia cómo estuvo el clima. Pero lo que sí puedo hacer es usar la internet, ¿verdad? Y vamos a ir a este sitio que se llama World Weather, o Clima Mundial. Y vamos a buscar el clima de esa fecha, el 25 de octubre. En la noche estuvo a 72 grados y durante el día estuvo a 82 con unas nubes. Ahora, yo sé que en Texas el clima sí es húmedo y eso cambia las cosas un poco. A veces las cosas se sienten un poco más caliente de lo que es en realidad por la humedez, ¿verdad? Y no estoy diciendo que cosas como esas no pasan en manifestaciones o conciertos o lo que sea. También ha pasado con Trump y también en Wisconsin. Mi pregunta entonces es, ¿qué está pasando en Wisconsin? Pero sigamos viendo. Esta rapera que se llama Megan Thee Stallion, que quiere decir Megan Lae Stallion, que es como un caballo. ¿Caballo? Noten la señal de las manos que ella está haciendo. Y la otra chica, ¿verdad? Ahora, esta misma cantante. Ahora, una de las canciones que ella cantó, ¿ok? Mamushi se llama una de las canciones, ¿ok? En una de las manifestaciones donde ella estuvo con Kamala, ¿ok? Quiero que veamos ese video. No vamos a escuchar la música porque, como dijo el satanista en mi último video, lo mostré, como dijo un satanista que con solo el hecho de escuchar la música están participando en los rituales satánicos. Entonces, no queremos escuchar nada, pero les voy a enseñar fotos del video de música. So, un hombre entra a un local y esta es la primera vez que vemos una culebra en su video de música. Después, el hombre va a entrar a un cuarto y estas son las puertas para el cuarto. Es una culebra y dos mujeres lo van a abrir. Aquí hay otra foto. Cuando entra, es un lugar de lo que ustedes ya saben y son bastantes mujeres. Ahora, quiero que veamos una parte. Lo voy a poner, pero como dije, sin audio. Así que no solo tenía los cuernos cuando estaba cantando esa canción donde ella se convierte en una serpiente en el rally de Kamala Harris, pero también todo un solo decidió cantar una canción donde ella se hace una serpiente. Pudo haber escogido otra canción, pero creo que dice bastante. Y bastante raro que cada vez que ellos, bueno, no cada vez, pero seguido que ellos hacen rallies, manifestaciones, la gente se desmaya. Una vez, dos veces está bien, pero en el mismo día, dos veces, dos diferentes locales. Y ellos siguen diciendo que es por el calor, por el clima, pero en Detroit, Michigan, el día que pasó agosto 7 que se desmayaron, estuvo 77 grados. No es muy alto. So, entiendo en Houston el día que dijeron que estuvo bastante caliente, que estuvo como a 90 grados, 89 creo, pero se puede sentir más por la humedez, ¿verdad? Pero 77 no es bastante. Pero le siguen echando la culpa al clima. Se me hace demasiado curioso. Quiero leer un poco de Apocalipsis 17.4. La mujer estaba vestida de color púrpura y escarleta. Muy curioso, esto fue hace unos años atrás, en 2021. Ella vestida de morado, escarleta, púrpura, escarleta, púrpura y escarleta. Aquí tengo mucha curiosidad. Esta dice que es la Biblia, pero este libro no dice lo que es. Tengo mucha curiosidad en qué está poniendo ahí exactamente su mano. Aquí la vemos de morado otra vez. Un morado más liviano. Escarleta. Púrpura con negro. Iba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Perlas, perlas, perlas negras, perlas otra vez, púrpura y sus aletes de perlas. Ahora, me encantan las perlas. Yo siempre tengo perlas. No es solo de que ella se vista de morado o de escarleta o que tenga perlas. Es todo junto, ¿verdad? Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Aquí pueden leer este del Washington Post, ¿ok? De ocultar su radicalismo, ¿ok? Ok, vamos a ver por qué le llaman radicalismo. Como pueden ver, es del Washington Post. En una entrevista con la cadena NBC, el martes, la vicepresidenta Kamala Harris dijo escapar una postura impactante que rara vez o nunca se escucha de un político, y mucho menos de un candidato presidencial. Dijo que no se debe hacer ninguna concesión de conciencia a los proveedores de atención médica que se oponen a realizar lo que ven ahí. En otras palabras, a los médicos, enfermeras y otros proveedores de servicios médicos, no se les debería permitir negarse a realizar lo que ven ahí debido a su fe o ética. Yo antes trabajaba para un hospital católico y nosotros no hacíamos esto. Las estabilizábamos y están enfermas las mamás y las mandábamos a otro hospital secular que no era católico porque no lo hacen. Pero ahora, con esas leyes que ellos quieren pasar, pueden forzar a los doctores y enfermeras como yo a quebrar nuestra fe y ética. Quiero regresar otra vez aquí. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones e inmundicia de sus adulterios. Y nada más quería compartir esta foto. Esta foto. Esta es su hijastra. Y aquí tenemos más de ella. En 2019, en un cuestionario, le preguntaron si iba a utilizar su autoridad ejecutiva para garantizar que las personas de lo que ven ahí, lo que ven ahí y lo que ven aquí, que dependen del estado para recibir atención médica. Básicamente le están preguntando, vas a usar el dinero de aquellos que pagan taxes para pagar y darles a ellos todas sus cirugías gratis. Ahora recordemos que si tú tienes diabetes, la insulina no es gratis para ti. La pregunta es, ¿cómo presidente utilizará su autoridad ejecutiva para garantizar que las personas de lo que ven ahí y no, esa es la palabra, que dependen del estado para recibir atención médica, incluidas las personas en prisión y detenidas por inmigración, tengan acceso a un tratamiento integral asociado con la transición de género, incluida toda la atención de cirugía? No lo puedo decir, sorry, necesaria. Y ella puso ahí, pueden ver, sí, ella talló, sí. Así que aunque sean criminales, ellos pueden agarrar eso. Estemos en intercesión. Ahora noten que la muchacha que cantó Megan Stallion en el rally de Kamala tenía morado también. Y la canción se llamaba Mamushi, ¿verdad? By Megan Stallion. Y aquí pueden ver que dice, I'm a star, star, star. Soy una estrella, 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 estrella. ¿Quién más era una estrella? Veamos, Isaías 14, 12. ¿Cómo has caído del cielo? O lucero, hijo de la mañana. Pero no dice estrella, ¿verdad? Ok, veamos el lenguaje original. Lucifer quiere decir lucero, ok? Esa es la palabra que vamos a ver, Helel. Helel. O shining one, aquel que brilla. Shining one, aquel que brilla. Star of the morning, estrella de la mañana. Y en su canción ella está diciendo que ella es una estrella, estrella, estrella. Y nosotros sabemos que en Hollywood eso es algo que ellos dicen, oh, las estrellas de Hollywood. ¿Por qué? Porque Hollywood todo es el campo del enemigo. Es su mundo de él. Ahora veamos lo que quiere decir Mamushi. Es una palabra japonés. Aquí está, dice la palabra japonés. Mamushi significa el más oscuro. Y se refiere a una pequeña y venenosa víbora común en Japón. Lo que captó mi atención es el más oscuro. Ahora, como enseñé en el video, ella está dispuesta a ayudar a criminales que han ido a la cárcel para pagar con nuestro dinero, nuestros taxes, cirugías que cambian el género, ¿verdad? Para criminales. Pero si tú no eres un criminal y tú necesitas insulina, tú necesitas medicamento para una enfermedad, eso no te lo cubre. Ahora, hay una mujer en TikTok. Bueno, él es un hombre. Él nació un hombre. Dios lo hizo un hombre. Pero ahora es una mujer y ella parece pura mujer. Ustedes los han visto, ¿verdad? Todo parece mujer. Ella acaba de ser salva por Cristo. Y ella está yendo a la iglesia. Y ella ha querido averiguar cómo regresar al género que Dios le dio. Y ella estaba explicando cómo el gobierno le ha dicho que no le van a ayudar con ni una cirugía, ni un penny para volverla a cambiar al género que Dios la hizo. Ahora, ella dice, ¿pero por qué? Si cuando yo les decía que yo me sentía como mujer, yo no era feliz y mi felicidad era ser mujer, ustedes me pagaron todas mis cirugías. Y ahora que les digo que no estoy feliz siendo mujer y quiero regresar a hombre, me están diciendo que no puedo regresar al género con el cual yo nací. Y no le apoyan y no le pagan. Si en realidad, como dicen que a ellos les importa la salud mental de la gente, la felicidad de la gente, si en realidad eso fuera el caso, ¿por qué no le están ayudando a regresar al género que Dios la hizo que ahora ella quiere o él quiere regresar? Y ahora dice él, quiero regresar pero no tengo el dinero y ahora van a ser cientos de miles de dólares para regresar. O sea, entiendan que nuestros taxes, cientos de miles de dólares son usados para pagar para cambio de género aún de criminales. Increíble. Ahora ustedes saben que yo no estoy ni a favor de Kamala ni a favor de Trump, que yo creo que de una manera o de otra lo que está escrito viene y que el tiempo se acerca. Y no estoy diciendo que Kamala es la mujer de Apocalipsis, pero estoy diciendo que ella tiene el espíritu de lo que está describiendo en Apocalipsis. Ella no es la única, por eso Jill, la esposa de Joe Biden y por eso Michelle Obama también traían colores que se refieren en ese versículo bíblico, porque es un espíritu, no una sola persona. Ahora, muchos preguntan del anticristo y piensan que solo es un espíritu, pero el anticristo son tres, igual que Jesús es tres, ¿verdad? O Dios es tres en uno, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Igualmente, Satanás es igual porque Satanás quiere ser igual que Dios y él copia todo lo que Dios hace. Así que son tres también, ¿verdad? Satanás, el anticristo y tenemos el espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces, Satanás aún no revelará el Satanás, el Lucifer, el que es el mero mero, ¿verdad? Pero vendrá el anticristo y el anticristo también será una persona, no solo un espíritu. Cualquier cosa, la Biblia dice que cualquier cosa que va en contra de Dios, en contra de Cristo, es espíritu de anticristo, ¿verdad? Entonces, sabemos que el espíritu de anticristo ha estado en el mundo por mucho tiempo. Por eso Jesús dijo en la Biblia, en primera de Juan 4, que estamos 3, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo espíritu. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. Entonces, el anticristo estaba en el mundo entonces, el espíritu del anticristo estaba en el mundo en ese entonces. Pero cuando estamos hablando de una sola persona, vemos que la Biblia se refiere como the abomination of desolation, la abominación desoladora. Ese es el mero anticristo, de ahí es un espíritu. Pero, cualquier persona que tiene el espíritu, la Biblia le llama el anticristo también. Porque en segunda de Juan 1 a 7 dice, Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Entonces, cualquier persona con el espíritu del anticristo que engañe y que no confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo, ahí está. Pero, como dije, después tenemos en otras partes de la Biblia donde está hablando de un anticristo específico y a ese le llama abominación desoladora, the abomination of desolation. Y lo vemos en Isaías y habla un poco en Daniel. So, en Daniel 12, 9 y creo 11, capítulo 11. Y también en Isaías. Así que yo sé que ese es un gran debate. Quería compartir un poco de mi conocimiento en eso para que nos vayamos preparando. Ahora, quiero regresar a Apocalipsis 17 aquí. Cuando la mujer estaba vestida de color púrpura y escarleta, iba adornado con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia y de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas, ¿ok? Y de las abominaciones de la tierra. Que vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Veamos Mateo 24. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. No hemos todavía llegado allí. Creo que va a haber más de eso después. Hemos visto algunas personas que han dicho eso, pero creo que va a engrandecer eso todavía. Y es donde entran los hologramas, proyecto Bluebeam, extraterrestres, todo eso que nosotros sabemos que va a ser esto, ¿ok? Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Estamos oyendo guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Está diciendo, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero no solo estamos oyendo, todo el mundo ahorita está en guerra. Hemos entrado en la Tercera Guerra Mundial. Si están poniendo atención lo que está pasando con Rusia, Norte Corea. Norte Corea acaba de sacar a militaria y mandarla para Ucrania, Lebanon, Palestina, Israel. Todos ellos están en guerra ahorita. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no es el fin. Pero ya nos movimos de solo rumores. Estamos en guerra. Se levantará nación contra nación. Ahí es donde estamos ahorita. Y reino contra reino. Ahí es donde estamos ahorita. Versículo 7. Habrá hambre. Todavía no hemos llegado aquí por completo. Algunos lugares ya están ahí, pero todavía no hemos llegado a esto completamente. Y terremotos en diferentes lugares. Aunque han pasado más, todavía no estamos ahí completamente. Todavía esto será mucho más. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. No hemos ni comenzado. Cuando comencemos, recuerden que la Biblia dice que esos días irán rapidísimo. ¿Verdad? Bueno, cuando entremos en más. Eso lo tenemos que estudiar más en detalle. Pero más en profundidad. Pero todavía no vamos aquí. Y todavía cuando estas cosas empiecen, todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Entonces, después de esto, que veamos esto engrandecer mucho más. Entonces, los entregarán para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, regresamos a Apocalipsis 17. Y en la frente llevaba escrito un nombre misterioso. Ahí está. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús. Continuemos a ver. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque aquí está donde mi corazón se quiebra. Porque muchos cristianos han sido enseñados que van a ser raptados. Que no van a sufrir esto. Pero Apocalipsis 17 nos dice algo diferente. Nos dice que ella se va a emborrachar. Ese espíritu, ¿verdad? Que va a estar muy, muy así con el anti. Se va a emborrachar en la sangre de quién? De los creyentes y los que testificaron de Jesús. No dice de los gentiles. Dice de los creyentes y los que testificaron de Jesús. No está hablando de un rapto antes de esto. Sigamos viendo. Y por eso muchos se apartarán de la fe. Porque al ver que no son raptados. Que no son sacados de, por decirlo así, del fuego. De la tribulación, de lo difícil. Los discípulos no fueron salvados de ese fuego. Ellos tuvieron que caminar por ese fuego y perdieron su vida. Pero ganaron vida eterna en Cristo. Entonces muchos que han sido enseñados que no van a sufrir. Que todo es fácil y que Dios los va a salvar del sufrimiento. Eso no es bíblico. No vemos en ninguna parte de la Biblia que el Señor nos ha dicho que nosotros nacimos para ser felices nada más y tener la mejor vida. No. Sin embargo, la Biblia nos dice muchas, muchas veces que vamos a sufrir al seguirlo. Que al seguirlo todo se pone mucho más difícil. El Señor tiene buenos planes para nosotros. Pero no necesariamente aquí en la tierra. Los planes y la ganancia de nosotros está en el reino de Cristo, en el cielo, ¿verdad? Quitemos nuestra mirada de lo que podemos tener aquí. Pongamos nuestra mirada en lo que podemos tener en Cristo, en la eternidad. Pero como muchos piensan que no van a sufrir cuando vean que no son rescatados, se enojarán. Y les estoy diciendo porque yo lo he vivido. Cuando yo me volteé contra Dios fue porque yo pensé que Dios no me iba a permitir que yo sufriera nada. Y cuando empecé a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir, fue cuando me volteé contra Dios. Literalmente. Por eso les digo, preparen sus corazones, preparen sus mentes, preparen su espíritu, su relación con Dios para que la carne sufra. Para que emocionalmente vamos a sufrir, físicamente vamos a sufrir, pero que estemos sobrios de mente, sobrios emocionalmente, espiritualmente. Para que en esos tiempos difíciles, nuestros corazones no se enfríen y se volteen contra Dios. Sigamos viendo. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. No solo porque algunos van a querer, es más fácil estar en la maldad, pero como dije, se enfriará en lo que la maldad va engrandeciendo. Nosotros vamos a ser víctimas también de esa maldad porque estamos aquí en el mundo. Igual como nuestros hermanos y hermanas en la China, en Norte Corea, en el Medio Oriente, que mueren todos los días por seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué ellos pueden sufrir y nosotros no? ¿Por qué esperamos nosotros ser salvos? ¿Por qué pensamos nosotros que somos mejor que nuestros hermanos y hermanas que están muriendo ahorita mismo a manos de comunistas que no creen en Jesús, verdad? ¿Por qué nosotros creemos que somos la excepción? Esa es una gran mentira del enemigo, un gran engaño del enemigo. Quiero ser muy clara porque no quiero, no les quiero dar una mentira azucurada, like a sugar coat lie. No quiero dar una mentira con azúcar. Te quiero dar la verdad. Te quiero dar la verdad de Jesucristo y lo que Él dice en su palabra para que nos preparemos. Para que vayamos preparándonos a poner nuestras breastplate, ¿verdad? Ponernos nuestra armadura del Señor, nuestro helmet del Señor, ¿verdad? Y agarrar nuestro sword, espada, ¿verdad? La palabra del Señor y empezar a entrenar espiritualmente, a prepararnos para lo que viene. Y prepararnos para bendecir a nuestro enemigo en el medio de la maldad, ¿verdad? Y aún orar por esas almas, porque las personas que le hicieron a Jesús lo que lo torturaron horriblemente y Él todavía estaba orando por ellos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nuestro deber es ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque es ser como Cristo. Entonces, estemos preparando nuestros corazones para bendecir a aquellos que van a venir a hacernos maldad. Sigamos leyendo aquí, pero, ok, muchos se enfriarán aquí, terminó. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En ningún momento nos ha hablado Él del rapto. Tenemos que estar aquí sufriendo, perdiendo nuestras vidas, pero nuestro número uno labor es continuar a esparcer la palabra de Dios y evangelizar el reino de Dios, ¿verdad? Porque aunque la maldad se engrandecerá, muchos aún serán salvos hasta el último momento, como aquel criminal en la cruz que fue salvo a su llamada. No sé si les cortó el audio, pero como estaba diciendo, como el criminal que fue salvo a último momento en la cruz, ¿verdad? A la parte de Jesús. Y sigamos viendo. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción en el lugar santo, ¿verdad? En Jerusalén. La abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, ¿ok? Está infiriendo. Hay algo entre las letras que tenemos que entender. Esto viene con discernimiento y esto viene con relación. Por eso muchos cristianos que dicen, pero no, todo tiene que ser así. Ley, ley, ley. Ese es un legalismo. Dios no es un Dios de ley. Eso es el viejo testamento. Dios vino a llenar esa ley porque vio que nosotros no estábamos entendiendo. Estábamos siguiendo pura ley como los fariseos, ¿verdad? Pero no estábamos teniendo relación. Por eso dice, el que lee, que lo entienda, hay que tener discernimiento y relación para entender lo que nos está diciendo aquí. Sigamos viendo. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Tenemos que tener relación para poder oír la voz del Señor cuando Él nos dice, huye, ahorita mismo. Y como Lot, huir sin voltear a ver atrás. Y tenemos que preparar nuestros corazones porque no es algo literal de no voltear a ver atrás. Es algo espiritual. Muchas veces venimos al Señor y estamos volteando a ver atrás al mundo. Oh, cómo extraño mi vida del mundo. Tenemos que completamente voltear nuestro corazón hacia nuestra mirada frente al Señor y no estar volteando a ver al enemigo. A decir, te extraño, te extraño, extraño mi vida en el mundo, ¿verdad? Y eso toma tiempo, ¿verdad? Entonces, pero algunas personas pueden pasar de un momento al otro y están bien. Pero no es muy común. Para la mayoría de nosotros, toma un tiempo. Entonces, este es el tiempo. Todavía tenemos tiempo para estar desarrollando nuestra relación con el Señor. Sigamos viendo. Me brinqueó unos versículos. Ustedes lo pueden ver. Y veamos el versículo 21. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá jamás. Quiero recordarles. El holocausto dicen que 12 millones de personas murieron. No lo podemos probar. No sabemos. Pero sabemos que fue un tiempo muy difícil, ¿verdad? En el tiempo de los discípulos, ellos murieron y hubo tribulación para ellos también. Y fueron perseguidos y murieron, ¿verdad? Entonces, pero a comparación de eso, nunca ha habido nada como eso, ¿ok? Ni lo habrá. Pero les quiero asegurar que nosotros, Dios es perfecto y que nosotros nacimos en este tiempo. Fuimos escogidos uno por uno para este tiempo. Entonces, nosotros, siendo escogidos para este tiempo, quiere decir que hay algo en nosotros. El Señor nos quiere usar y somos muy especiales para estar en este tiempo. No va a ser fácil, pero en Dios todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Sigamos viendo. Ok. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá jamás. Si no se acortan esos días, nadie sobrevivirá. Perdón. Sobrevivirá. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Por misericordia, a los elegidos, esos días se pasarán mucho más rápido. Y lo estamos viendo ahorita que los días están pasando tan, tan rápido. Sigamos viendo. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o ahí está, no lo crean. Porque seguirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible a unos elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Como dije, viene Proyecto Bluebeam. Si no saben lo que eso es, busquen el video ahí en mis videos. Se llama Proyecto Bluebeam. Vean lo que eso es y familiarícense con lo que eso es porque necesitamos saberlo. La otra cosa, como dije, extraterrestres, todo eso lo van a usar para decir que son ángeles, que esto y lo otro. Nosotros ya sabemos la verdad, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que el rapto no existe. La Biblia sí habla del rapto. Nosotros lo hemos visto, pero aún no vamos. Todo esto lo vamos a sufrir. Y donde fallan es donde ellos dicen que el rapto va a ser antes y no después de la tribulación y de sufrir, ¿verdad? Sigamos viendo. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los biurtres. Sorry, no lo puedo decir. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Para ese tiempo, muchos de nosotros quizás ya vamos a haber fallecido en la tribulación. Pero para aquellos que todavía estén. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta, mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos. Ok, estamos aquí. Reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Están viendo? Sí hay rapto. Pero primero va a haber gran sufrimiento. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora hay personas que dicen, pero nadie sabe ni la hora ni el... Es verdad, lo digo, nadie sabe la hora ni el tiempo. Pero, ¿qué dice? Aprenden de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. ¿Verdad? Entonces, sabremos las señales. Él nos está dando detalle punto por punto lo que va a pasar y cómo va a pasar. Pero no queremos aceptar eso porque estamos en algo que se llama denial. Google me dice que se llama negación. Y básicamente es algo que pasa cuando algo traumante ocurre, ¿verdad? El primer síntoma de un trauma es negación. Negar que está pasando. Negar que va a pasar. ¿Verdad? Y es algo tan duro que muchos lo están negando porque se les hace demasiado traumante pensar que vamos a pasar esas cosas. Pero si estamos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Si estamos verdaderamente en Cristo y viviendo por Cristo y no por nuestros placeres y no por nuestra felicidad y no por nuestra comodidad y no por nuestra falta de sufrimiento, entonces vamos a aceptar y vamos a saber que el morir es ganancia. Vamos a saber que el vivir es Cristo, que hasta lo último vamos a proclamar su nombre, vamos a evangelizar su nombre, vamos a repartir la verdad de Jesucristo sabiendo que el morir es ganancia. Se me fue a lo largo del video. I'm sorry. Pero creo fue buen tiempo. El Señor estaba hablando y yo solo fui, ¿verdad? Con eso. Entonces, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Sé que es una palabra difícil, la verdad, pero todo lo podemos en Cristo. Pongamos nuestra confianza en el Señor porque Él da una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y lo vemos con Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Una paz y un gozo que en realidad en esa situación, en las situaciones en las cuales Pablo estaba, cualquier persona en su propia humanidad no iba a estar en esa paz y en ese gozo. Solo el Señor puede dar eso. Entonces, aferrémonos al Señor y demos gracias cuando pasamos tribulaciones pequeñas. Demos gracias porque quiere decir que el Señor nos está preparando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente espiritualmente también. Nuestra relación con Él está engrandeciendo, llevándonos a niveles nuevos de nuestra fe. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su amor y su misericordia. Dios los bendiga.